Canal 6 presenta, este sábado 21 de marzo, el Zumba Zomer Zumba Zomer Donde iniciamos a las 2 de la tarde, te vamos a hacer sudar y quemar calorías como nunca Con nuestros instructores de Zumba, William Sarabia, Darío Figueroa Con una de las bandas más importantes de San Pedro Sula, Energia Y si te gusta la música electrónica, tendremos Musicón Musicón Line Up DJs Hora 12 de la tarde Patrocina Agencia Sobre la Roca Todo en impresión de calidad Cruz Roja Son Extrema Tu Aventura Medical Referent Fundación San Pedrana del Niño La Colonia Paga Menos, Vive Mejor Sears Mi Casa Plaza 105 Sport Line América Las mejores tiendas deportivas de Honduras Canal 6 Zumba Zomer 2015 2015